Gracias señores, regresamos con ustedes aquí en La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Por supuesto, intentando hacer de este ejercicio de comunicación algo que esté al servicio de la ciudadanía. Es muy importante que no hagan caso a los rumores, a esas informaciones que envían por WhatsApp, comunicados, voces, que se ha demostrado más de las veces que son falsas. Estén atentos a los medios de comunicación que ya ustedes conocen, a las personas en las que confían, a las autoridades, a los informes oficiales, porque es muy importante para la tranquilidad de este pueblo que vayamos sobre la marcha. Y por supuesto, atentos, por ejemplo, a los datos que desde ahora en adelante estará ofreciendo el Ministerio de Salud Pública todos los días cuando sean las 11 de la mañana. Yo estoy regresando con ustedes ahora para compartir algunos datos de las informaciones que hemos recibido en las últimas horas. Ayer, pasada a las 5 de la tarde, el presidente de Haití emitía una declaración, estaba reunido con sus ministros cuando recibió la información de que ya en Haití se detectaron los primeros dos casos positivos de coronavirus. Se trata de dos ciudadanos extranjeros, son, digamos, infectados que vienen desde fuera del país. Pero en todo caso, el presidente de Haití tomó decisiones bastante drásticas. Yo quiero ponerles brevemente un poquito de lo que dice, pero obviamente lo voy a acompañar con mis palabras porque está en su idioma. Bueno, y lo que está planteando el presidente de Haití es que hay un estado de alerta para el país, un estado de emergencia. Hay un toque de queda en horas de la noche, cierran los hoteles, se paraliza la docencia, cierran las grandes empresas y las pequeñas en Haití. Y una situación muy difícil para el último país de América Latina que ha logrado determinar que dentro de su territorio hay ciudadanos infectados por el coronavirus. En este caso, dos personas. Haití es una preocupación para la Organización Panamericana de la Salud que envió representantes hasta este territorio por la situación de pobreza. Como ustedes saben, Haití es el país más pobre de América Latina y obviamente desde República Dominicana que compartimos sobre la isla, es muy importante dar seguimiento a lo que ocurre en Haití. Recordemos que las comunidades de Haití fueron cerradas primero por ellos y después con la determinación del presidente de la República. En este momento, los pasos fronterizos entre República Dominicana y Haití están cerrados. Pero siempre hay puntos ciegos, como diría el presidente de El Salvador, que prohibió la entrada, no obstante dos ciudadanas entraron a pesar de que no habían vuelos. Siempre hay puntos ciegos en una frontera muy porosa. Así que desde República Dominicana seguimos con mucha atención lo que está ocurriendo en Haití. Y ojalá esto pueda ser contenido y que este espacio que Haití se ha dado como cuarentena sea efectivamente útil para pararlo. Y continúo ahora con las imágenes de un médico desesperado que fue entrevistado por la televisión en España, que está diciendo cuál es la realidad que vive ese país. Nosotros aquí compartimos, por ejemplo, el testimonio de un médico peruano que se preguntaba cómo era posible que la gente siguiese indiferente mientras los datos de otros países llegaban con preocupación. De modo que quiero compartir con ustedes este testimonio que a mucha gente ha llegado y que le pauta y que le plantea que esta es una situación de mucha inquietud, que hay que respetar las normas, que hay que acogerse a lo que digan las autoridades, que este es un tema serio. Yo no he visto una contagiosidad tan bestial. En mi hospital estamos cayendo como chinche. O sea, yo ver a compañeros míos cómo están enfermos, cómo están en sus casas, que nos vamos a quedar sin personal. Y cómo la gente está saliendo a la calle cuando lo importante de esto no es solo evitar el pico y que se colase en los hospitales. Es que si tú, Jorge Javier, si tú tienes más contacto en la carga viral, si tú te contagias ahora con uno, tú puedes tener a uno de... Dime. Perdón. Mira, tú ahora mismo estás acompañado de cuatro personas, las cuales a lo mejor algunos de ellos pueden ser positivos ya, segurísimo. Pero ¿qué pasa? Que si tú te contagias con varios, tu carga viral hará que enferme de una forma más grave. Y yo ya estoy viendo los casos graves. Gente incluso que no tiene patología previa y que están teniendo una neumonía, que para que te hagas una idea, Jorge Javier, se te pone el pulmón como se le pone el hígado a un cirrótico. Se lo come. La gente se está tomando esto a pitorreo porque le estamos pidiendo a todos los profesionales de la sanidad pública que se tienen que quedar en sus casas 15 días. Para que así evitemos que muera gente porque este virus se queda aquí con nosotros hasta que salga la puñetera vacuna. Porque os lo estamos diciendo los médicos, os lo estamos diciendo los profesionales que nos enfrentamos a algo gordísimo, lo nunca ha visto. Y os estamos avisando porque nosotros vamos a trabajar de guardia y estamos viendo cómo ha cambiado nuestra vida. Y me emociono cuando te digo esto porque no sabes la tensión. Estamos acojonados. Y yo no sé cómo decirlo más veces. No sé cómo podéis vosotros ayudarnos, los medios de comunicación, con la cantidad de gente a la que llegáis, Jorge Javier. Tenéis que decirlo. No tenemos materiales. Están limitando los equipos, perdón, los equipos de protección individual, las mascarillas. Estoy desalarmado. Las mascarillas, hostias. Es que tenemos personas mayores que cuidamos también. Yo no puedo ver a ellos. Lo estamos viendo, Jorge Javier. Es que es duro. Es fuerte. Perdón, coño, que es que estoy en un montón de grupos de WhatsApp con médicos de toda España. Médicos intensivistas, médicos internistas, médicos de urgencias. Y hemos sido maltratados en este país. Y nos da igual. Jesús, yo después de escucharte... Perdón, perdón. La verdad es que... Ahora mismo, tú sabes la impotencia que es tener una mujer que te entra ahogándose como tú en la otra noche, que ya está intubada y gravísima, y ves a su hija y ver que es que no hay medicación para esto. No hay nada. Hay una sala enorme, hay una planta cerrada entera, que parece aquello como las películas de terror. Que ahora está mi mujer allí de guardia. Y es que... No sabemos ya qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y que os toméis esto en serio. Que yo el otro día escuchaba a los que iba a trabajar en la radio y la otra en su casa decir que evitéis lo máximo posible. Es la única manera de cargarse esto. Y después la solidaridad arreglará este país económicamente. Pero estamos diciendo, los médicos de toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, poquito, no como vosotros. Que es que se cierre todo. Y bien febles, la cosa como es. Y fue una persona vinculada al sector salud que me hizo llegar este video el día de ayer. Un video que ha circulado profusamente en las redes sociales. Se trata de un paciente sospechoso de coronavirus que recorrió a prácticamente varios lugares de Santiago. Es increíble los pasos que tuvo que dar este joven que grabó este video y que lo difundió. Yo creo que este video es importante, como todos los videos de esta naturaleza que están saliendo, porque nos muestran una preocupación. Y si bien nos preocupan, las autoridades están a tiempo para corregir cosas como esta. Es necesario que exista un protocolo de actuación para las clínicas privadas, para que cuando reciban un paciente en estas condiciones, sepan cuál es el paso que tienen que dar. Por supuesto, también está el tema de los laboratorios. Dos laboratorios que han sido autorizados por el Estado Dominicano para hacer las pruebas. Vean ustedes lo que contaba este joven cuando se grabó. Saludos. Yo estoy presentando síntomas desde antes de ayer de dolor de garganta y fiebre. Ayer me despachan de mi trabajo, trabajo en la Aurora. Vengo a Unión Médica por emergencias. Me chequean, me hacen un hemograma. Entro con fiebre en 38. Me hacen la prueba de la influenza para descartar algo negativo de influenza. Por entonces, sigo con los síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y la garganta, y tos. ¿Qué pasa? Me hacen una indicación para el coronavirus. Me dicen que vaya a referencia. Que ahí solamente que le están haciendo. Cuando voy a referencia, y cuando entrego la indicación, casi me salen huyendo, y me dan esa hoja. Que llame a esos números de teléfono que están ahí, y no hay forma de comunicarse. Vuelvo a Unión Médica a ver si me ingresan, y la muchacha me dice que dentro de lo que cabe yo estoy estable. Pero llego con fiebre en 38, y salgo con fiebre en 38.5, y los glóbulos blancos bajando. Y me sigue la fiebre, me siguen los dolores, y todo. Entonces, publican en internet que en Amadita la hacen. Voy a Amadita, me dan otro número de teléfono. Que ellos tampoco la hacen, que están esperando a que la hagan. Que el seguro no la cubre. Y le pregunto, pero el gobierno dijo que el seguro la iba a cubrir. Ellos dijeron que hay que esperar las negociaciones de los seguros y eso. Entonces, me mandan a referencia otra vez. Vuelvo a referencia, y lo que me dan es la misma hoja. Y me dicen que ellos no pueden hacer nada. Que vuelva a Amadita, que supuestamente hay una publicación en internet, que ellos sí la están haciendo. Vuelvo a Amadita, y lo que me dan es otro número de teléfono. Ese que está ahí. Para que vaya a la clínica donde me atendieron. Y llamen, que ellos solamente dan servicio a domicilio, pero estrictamente en clínicas y hospitales. Vengo a la Unión Médica de nuevo. Y llaman al número, y lo que dicen es que yo tengo que ir para yo tomarme los datos, para esperar un turno. Pero entonces, cuando yo fui, no me pidieron ningún dato de eso. Entonces, estamos feos aquí. Estamos muy feos, porque en realidad, ojalá y quiera Dios que no sea eso. Pero si lo tengo, ¿cómo yo voy a mi casa teniendo una niña, mi esposa, a exponerla a que se le pegue? O no tanto eso. Yo estoy viniendo y andando, catando combustible, dando vueltas, y nadie me da una respuesta válida de lo que pueda estar pasando. Yo espero que este video lo envíen y que se haga virada a ver si las autoridades ponen de su parte. Bueno, y si ustedes se sintieron preocupados cuando vieron la imagen de este joven que recurrió a diferentes lugares, supongamos que este joven fuera positivo al coronavirus. ¿Es así como se van a tratar a los pacientes en República Dominicana? Nos preguntamos eso, y estamos a tiempo de corregir este tipo de situaciones. Pero vean ustedes lo que ocurría con esta ciudadana llegada desde Italia. Lo difundía a una plataforma digital desde Bonao. Y ciertamente son de las imágenes que en el día de ayer estaban llegando para preocuparnos. Primeramente, escúchame. Nosotros vinimos, fue, hacerte pruebas. Marco, venga, prego, venga. Estoy dispuesta a lo que usted quiera hacer, venga. Pero eso no se hace. Ah, no me diga. No. No, pues ella va a mandar buscar referencia para eso, para que se la haga. Ah, ¿os qué? Ah, que nosotros tenemos una referencia aquí en Bonao para que se la hagan. Yo llegué de Italia. ¿Y yo llegué de Italia? Sí. Entonces, tú lo que nadie te está diciendo que tú quieras. No, pero está bien. Llámame a referencia, que ven y me hagan la prueba aquí, que yo, mira, estoy dispuselísima. Oye, tiene tres días, la tiraron ahí, oiga, tiene tres días, la tiraron ahí, se fue todo el mundo, la doctora no volvió nunca más por ahí. No, 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 no. Yo estoy disponible, nunca he dicho que no, pero lo que no salgo es de mi casa. ¿Por qué? Porque ya yo fui tres días, me aislaro en un hospital lleno de mosquitos, que la directora me dijo a mí del hospital, que esa área estaba aislada, porque ya no estaba puesta ni siquiera para que gente esté ahí. Tú puedes saber cómo está el hospital en esa área, arriba, en la segunda planta. Ella desalojó eso. Ahí me tenían en un cuarto a mí, topichado, lleno de mosquitos, que menos mal que se ofrece una señora y me dijo, mira, yo soy madre. No dormía anoche pensando que los mosquitos te iban a acabar. Te traje un moquitero, mira. Mientras que la doctora duró tres días, que por ahí ni pasaba, porque no pasó más nunca. Cuando anoche, a las ocho de la noche me llama y me dice, ¿dónde usted está? Digo, yo ahora que usted se recuerdo que yo existo a las ocho de la noche, después que usted tapó el teléfono. Nosotros preguntándole por los resultados. Porque yo vine al hospital. Porque yo me la llevé, fue que ella te llamó para preguntarte. Porque yo vine al hospital, no porque tengo nada, sino porque me encuentro. Porque sabía que ella no estaba ahí. Porque yo vine a que la llevé al hospital. ¿Tú sabes lo que le dieron? A mí nadie me vino. Subieron arriba, que fue en Salud Pública que la sacó de aquí y que la llevó ahí. Vamos a ver, va a ser diferente tu trato. Va a ser trato más humano. Nosotros te vamos a examinar. Ya hay personas que nosotros le hemos llegado, que han salido a su dinero. Ay, pero que se cuide la doctora, que yo sea, mira, que le ruega a Dios que yo salga. No, 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 no. Que la van a llevar, te van a llevar, te van a tirar allá, como siempre. No, 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 no. Que yo salga infecta. Que te hagan la prueba aquí, que te hagan aquí, ya está bueno. ¿Cómo tú demuestras? Nézlo allá. Si tú lo firmado, usted en todos los medios legales, tú haces tu denuncia a denunciar lo demás. Pero aquí, tú no vas a hacer nada. Eso lo metió la gente que no tiene como... Que no, referencia viene aquí, se lo hacen. No, no, es que nosotros tenemos una referencia aquí en Bomado. Ellos se la hacen aquí mismo. Y me hacen la prueba. Vamos a llamar ahora para que vengan aquí mismo, yo me hago todas las pruebas que tienen que hacer. Está bien, ok, déjeme ver la prueba que usted tiene que yo estoy infectado. ¿Es que quién lo mandó usted aquí? ¿Tiene que ser por algo? No, pero venga acá, es que lo mandó usted aquí, ¿tiene que ser por algo? Yo necesito la prueba, señor. Oiga, pero venga acá, pero está loco, ¿eh? No, pero tú no vas a tu preso, vaya a buscar, tiene que tener que ser por algo. Eso es loco ridículo, usted le da a tener nada. Le tráganme maldita, prueba. Vivir febles, la cosa como es. Y ahora quiero que ustedes vean a esta mujer. Esta mujer sale de un hospital en La Vega y dice unas situaciones que ella vivió mientras estaba en una situación de encierro. Es muy importante que esto sea corregido porque una persona que está al parecer ya diagnosticada con coronavirus no puede estar así en la calle. Y entonces hoy se espera que las autoridades se refieran a este penoso caso. Miren, yo estoy saliendo del hospital y nadie ni cuenta se ha dado que yo me fui de la habitación porque estoy desde las 8 de la noche, que no recibo un solo camante más. Llevan hace 12 horas. Miren, todo aquí nadie se dio cuenta, vean, que este cuerpo salió y recogió su cosa y se fue. Yo se lo advertí. Yo dije, si no me daban algo para dolor de cabeza. Y como me siento agitada, me iba ahí. Vayan a ver si alguien me hizo caso. Aquí yo voy manejando, me voy para mi casa. Miren, todo aquí.